Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! La acusación formal alega que desde al menos alrededor de 2004 hasta alrededor de 2022. Inclusive, Hernández, que fue presidente de Honduras durante dos mandatos, participó en una conspiración corrupta y violenta. Ha rechazado enérgicamente los argumentos de la Fiscalía que sugieren que recibió pagos de sobornos por parte de este cartel. La Fiscalía ha presentado pruebas que alegan que Hernández recibió alrededor de un millón de dólares en sobornos para financiar su campaña política durante las elecciones presidenciales de Honduras en 2013. Asegura que sus testigos dijeron la verdad. Usted escuchó que supuestamente el Chapo viajó personalmente a Honduras para entregar el millón de dólares. ¿Asumiría este tipo de riesgo? Dame un respiro. Perdón si estoy siendo sarcástico. Solo te estoy pidiendo que uses tu inteligencia callejera de Nueva York. Stadville intenta desligar a Juan Orlando Hernández de las actividades ilícitas de Tony Hernández. Stadville, los textos. Les sugiero que se los lean entre ustedes. Verán que no tienen sentido. Y Tony Hernández, a Jó le importa, seguro. ¿Lo protegió? No. Eso es culpa por asociación. No es justo. El abogado de Juan Orlando Hernández continúa diciendo. Es tan difícil imaginar que el hermano pequeño dejó le dijera a la gente. Denme dinero para que mi hermano, el presidente, les dé algo y luego se los guarden. El Departamento de Justicia está adoptando un enfoque integral para proteger a nuestras comunidades y nuestro país de los delitos violentos, señaló el fiscal general, Merit Gablan. El departamento está comprometido a desarticular todo el ecosistema de las redes de tráfico de drogas que dañan al pueblo estadounidense, sin importar cuán lejos o cuán alto debamos llegar. En ese caso, los fiscales establecieron que Tony Hernández distribuyó millones de dólares de los cárteles a candidatos políticos. Pero hoy Juan Orlando negó haber conspirado con su hermano y haberse reunido con narcotraficantes, a pesar de las fotografías en donde se le ve abrazando a Aurelio Valle del cártel Los Valle. Además, le preguntan si es él abrazando a la familia de Giovanni Fuentes Ramírez, un narcotraficante, confeso. Entre risas, Hernández contesta que podría ser él, pero no lo recuerda. Su esposa publicó en redes sociales, Hoy mi esposo subió al estrado para declarar la verdad de todas las mentiras conspiradas y trampas que tejieron sus enemigos. En un giro dramático del juicio contra el presidente de Honduras, Hernández ha comenzado su testimonio negando categóricamente cualquier vínculo con el cártel de Sinaloa, incluyendo a su ex líder, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Renato Stadvil, usted escuchó el testimonio del propio señor Hernández. Quería hablar, quería dejar las cosas claras, no iba a dejar que mintieran al respecto. Lleva años luchando contra ellos. Todos los grandes narcotraficantes de Honduras están en la cárcel. Quieren que piense que es solo un traficante de drogas que intenta engañar a Estados Unidos. Pero, ¿por qué hacer tanto esfuerzo? Los presidentes anteriores no lo hicieron. ¿Por qué no simplemente quedarse en casa y contar el dinero de las drogas? Por favor, no responsabilice a Jo por cualquier cosa que Tony pueda haber hecho. Supuestamente, Juan Orlando Hernández se asoció con algunos de los narcotraficantes más prolíficos del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento basado en el tráfico ilegal de sustancias ilícitas con destino a los Estados Unidos. El abogado de Juan Orlando Hernández, Renato Stadvil, repitió que las iniciales TH no están relacionadas con Tony Hernández. En el alegato final, el abogado defensor reiteró al jurado que debe usar la inteligencia callejera para declarar inocente a su cliente. Se espera que el juicio culmine el día de mañana y así el jurado entre en un proceso de deliberaciones. Gracias. 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 Gracias.